Y hola a todos aquí, Juan de Cheney en un nuevo, nuevísimo video, el día de hoy estamos en Sonya y mi manía Pues, episodio capítulo número 2 Y vamos que a los dos si tenemos una palita bien, bien bonita, vamos a ponerlos Aquí al ladito, ¿no puedo mover los dos a la vez? Ah, que mal Vale, se me acaba de ir Se me acaba de ir mi único medio de transporte hacia el más allá, así que Ah, no, espérate, soy Amy, estoy rota Olvídenlo, olvídenlo, soy Amy, estoy a pe... Dios, es que aún no puedo superar esto Que Amy tiene esta habilidad Me parece sorprendente, sinceramente me parece sorprendente Me parece la habilidad más rota Bueno, obviamente no hace parte de Sonya, así que no puedo decir que está rota, rota Pero sí es una habilidad poderosa Y no queremos activar ninguna cajita ¿Por qué no queremos separar a esta parejita de... Uy, Amy, sabes, uy A esta parejita que tenemos aquí Esto está siendo complicado A ver, por acá podré subir Uno, dos, tres No sé, se me hace súper divertido el controlar a Amy Rose No sé, sí siento que el salto que tiene es demasiado... Ok, en cierta manera Pero me parece simplemente alucinante Vamos a ir destruyendo por acá Uy, 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 que el destino esta vez nos quiere separar Tengo miedo Tengo miedo de activar cualquier cajita que no sepa qué es Y también tengo miedo de simplemente ir en bolita porque automáticamente puedo abrir cualquier caja Y no me gusta, no me gusta este presentimiento Porque me encanta tener tanto a Amy como a Sonic juntos Y me parece muy bonito, me parece muy bonito tenerlos... A los dos participando De un mismo Uy Ok ¿Qué voy a decir? Que los dos participando de... Uy, uy, uy De, pues, un mismo gameplay Me parece muy bonito tener a tanto Sonic al inicio Como a Amy Rose Sabemos... ¡Ay, no! ¡Ay, todos nos quieren separar a Sonic! ¡Sonic, todos nos quieren separar! ¿Por qué el mundo es así? Es que no entiendo ni siquiera por qué cambia a Sonic Es que Amy es tan buena que... Que Sonic se me toque ya Pero... Uy, eso es increíble Cálmense, 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 cálmense Que... Sí ¡No! ¡Amy! ¡Amy, tu escudito! Creo que va a ser un lograr de activar el poder místico Y magnífico De Super Sonic y Super Amy En este caso a veces es Sonic rosado Cuando da unas volteretas Muy bien No toca el checkpoint Pero no importa nada porque así, bueno, soy... Voy a seguir avanzando La verdad es que está muy... Uy, muy interesante Voy a seguir con calma Y relajado De momento tengo 100 anillos Con 100 anillos creo que me vale y me sobra Sí, no me lo voy a jugar No me lo voy a jugar No quiero... Simplemente apostar todo a perder... Uy, uy, uy Todo me quiere separar Sonic, el mundo no nos quiere juntos Sonic, tenemos dificultades en una relación Sonic, es porque estaba... Uy ¿Es Amy la que se quiere separar? ¿O es Sonic? Es que ese es el sueño de Amy Y yo sé que también es como que el sueño prohibido de Sonic El cual está... Siempre se reprime Sonic se reprime un poquito Oh Dios santo, me encanta Ese sprite de... Fíjate ¡Ay! Cuando Super Sonic va así ¡Oh, sí! Miren, miren, miren Cuando soy Super Sonic Los colores de los zapatos de Amy cambian Que está tan interesante Me gusta Vamos a ir para acá Muy bien, muy bien De momento, todo bien De momento, todo tranquilo De momento, todo relajado Y simplemente me encanta como... Es muy divertido, sinceramente Este mod Este mod Este mashup que he hecho Me parece muy, muy encantador Por cierto Una cosa que se me olvidó poner en el video anterior Son los links a los mods en la descripción No sé si aún es... Es que el problema con... Por ejemplo, de Amy Rose El mod de Amy Rose Mania Está subido en la página de Sonic Hacking Contest El problema es que esa página A veces, pues, caduca Y no muestran los mods Pero de igual manera Lo voy a subir ahí Para que ustedes, pues, lo puedan ver Si los ven ahora Pues creo que lo podrán descargar Sin embargo, si lo ven en unos meses más futuros Tipo, no sé Junio o Julio del próximo año 2020 Posiblemente ya no esté disponible El mod de Amy Rose Mania Porque así es la página de Sonic Hacking Contest Que a veces está arriba A veces está abajo Y creo que de hecho podemos avanzar Vamos a... Ah, bueno, estos últimos golpesitos en este Este último golpe Con Amy Rose A ver, porque tú Tú, robotcito Has sido un robot muy 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 malvado Y a ver si Sonic Se da como un... Sonic va a hacer nada ¿Sí? De hecho Sonic es como un misil Muy bien Ahora sí que sí, robotcito Tú Has pasado al Mejor mundo Al más allá Y ahora Amy Rose Va a completar este acto Número Uno Muy bien Muy bien Excelente Genial Me encanta Me encanta Excelente 10 de 10 Amy Ha pasado Otra vez De ese acto Número uno De Estudios De una manera increíble Y por favor No nos separemos No nos separemos Sonic Que me está costando mucho Mantener a los dos Tortolitos Juntito Bueno, no Tortolitos A los dos Que se quieren Como... Ellos están como que se quieren Que no se quieren Que sí, que no Que quizá hoy Quizá mañana No, no sabe Es confuso su relación Pero vamos a intentar Que las cosas Funcionen De la mejor Manera Bien Bien, por ejemplo Aquí Aquí Amy se transforma En un Sonic En un Sonic De estos Dos rosaditos Muy bien La habilidad de Amy Es muy ocasional Oh, la música La música Ahí Sufrió un poquito Estoy usando De hecho Como había hecho En el video anterior Cuatro mods A la vez De los cuales Se pueden usar A la vez Sin ningún problema La verdad Es que funcionan Todos muy bien Sin embargo Tendrás algún Que otro error gráfico Así que te recomiendo Si vas a jugar Todos juntos Te recomiendo Que los pongas Todas en una sola carpeta Y Dios santo Tengo la música Súper, súper alta En los Audiculares Incluso Igualmente En el video Se escuchará Nivelado todo Y puede que esto Sea a mí La parte más complicada Del nivel hasta ahora A ver No Otra vez Bien, bien, bien De aumento Uy Estamos one Estamos Ahora sí sirvió La habilidad de Amy Ahora sí sirvió Es como una versión Oh Oh Es que también Es que siento Que la habilidad de Amy Que brilla realmente Es el súper saltote Que tenemos Que realmente Es bien Bien poderoso Eso es Vale Vale No sé qué es De momento voy en bolita Pero no me gustaría en bolita Así que vamos a partir Esa bolita Porque como ustedes saben Uno va en bolita Va en posición de ataque Y A cualquier cosa Que me acerque Y golpee Básicamente La romperé Como una cápsula Más específicamente Una cápsula Que nos podría separar Tanto a Sonic Y a mí Así que no quiero No quiero eso No quiero que Amy Se separe de Sonic el Hedgehog En cualquier situación Esto sería un salto Muy difícil Pero soy Amy Y puedo llegar acá Y puedo llegar acá Exactamente Muy bien No 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 Tails Tails No Voy a hacer una masacre Voy a hacer una masacre Voy a matarlos a todos Voy a matarlos a todos Ahora comienza Yandere No Grité fuerte Grité feo Amy No Creo que por acá tengo una cápsula Voy a evitar matarlos a todos A ver ¿Qué pasa aquí? Ok Vamos por Rey Vamos por Rey Vamos por Rey Bien Vamos por Rey Vamos por Rey Faltan dos Faltan dos más Knuckles Y Aim Vamos No, no, no Por acá, por acá Por acá Tiene que haber cápsulas Vamos Que ahora que estoy buscando acá Hmm Ahora tengo a Amy Pero no tengo a Sonic Veo, tengo a Amy Pero ahora tengo a Sonic Me encanta Me encanta Me encanta No ¿Por qué? Ok, ok Mira Eso Esto es lo que necesito 3 2 1 Ya Wow ¿Saben qué? Me retiro Me retiro Estoy muy enojado Creo que no hay más cápsulas por acá Tengo que investigar por los aires Aunque creo que no Creo que de hecho no hay más cápsulas por el nivel Así que estoy muy, muy molesto No ¿Por qué? No Solo hay un trampolín aquí No Esta es la cola Esta es el final final Eso fue muy desafortunado Pensaba que Es que yo fui tan motivado ahí Porque pensaba Que había un anillo gigante Pero este no es el modo normal En el modo Ay, Dios Perdí a Sonic y a Amy Ahora están súper separados Vean 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 esa distancia que hay Están separados Tanto por Tails Como por Knuckles Como No Como por Tails, Knuckles, Rey ¿Por qué? Espérate ¿Con Amy puedo? No, no Hubiese sido demasiado Demasiado, demasiado ¿Verdad? Muy bien, muy bien Lo hemos hecho Más o menos Ay, Dios Ay, Dios Santo ¿Por qué? ¿Por qué el mundo Tiene que hacer Trank con él? Y... ¿La cápsula? Aquí está Eso es Ay, Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Sonic Sonic Me han separado De Sonic Estoy demasiado triste Estoy deprimido Por esto Ah, por cierto Me encanta el Sonic Aquí tendría que haber estado Amy Y Sonic Juntos No, Amy Tails Y Tails ¿Y qué? Una constante Ha sido Tails Una constante En esto Ha sido Tails Por aquí Tendremos Algo Así que vamos A ir para acá Ya que estamos O sea Ya que estamos aquí Supongo Vamos a aprovechar esto Aprovechamos que somos Que somos Amy Y estamos ROTA Ok, ya Vamos a calmarlos Eso fue triste Eso fue muy triste Eso fue demasiado triste La verdad Vamos a ir aquí Que tenemos Mira Ahora tenemos Tanto a Sonic Como a Amy Somos un ser Ya no somos un ser Perfecto Iba a decir Somos un ser Ahora sí Cuando estoy en movimiento Soy un ser Perfecto No soy ni Sonic Ni soy Amy Soy un fan Charter del 2011 Ok, ya Vamos a calmarnos Vamos a calmar Mira Aquí tengo Algo que me gusta Un escudo De fuego Bien, bien, bien Vamos a cambiar A Tails A ver si es algo útil Por lo menos Que es ayudarme A pasar esta Fase De Uy De este nivel Porque recuerdo Cuando fui aquí En el modo La primera vez que fui Al modo Encore Aquí pillé De una manera Muy importante Así que vamos a evitar Pillar otra vez Y vamos con Tails Vamos a aprovechar Que tenemos a Tails Que tenemos la trampita Para volar Es que realmente No tenía pensado Esto Es que no tenía Me va a dar un infarto Me va a dar un infarto Me va a dar algo Vamos a calmarnos Por acá adelante Tiene que haber Alguna cápsula Es que tiene que haber Algo Tiene que haber Algo No puede ser Que no haya Nada por acá Vamos a ver Cápsula Tú no eres Una cápsula Ok Cápsula No No eres Una cápsula Bien Adiós Y Muy buenas Vale Cápsula No ¿Puedo hacer Salto aquí Con Amy? No Aquí se buguea Aquí medio se buguea Saltamos por acá Bien Bien Tranquilos Tranquilos Que no pando al cúnico Yo soy científico Es que realmente Ya siento que perdí El rumbo Sin Sonic Las cosas no valen Para nada Aquí Bueno Ahora nuevamente Soy el ser perfecto Ni soy Amy Ni soy Sonic Soy un fan Charakter del 2011 Muy bien 100% original Do not steal Vamos a ir por acá Vale Tales Ay Es que si hago esto Todo se cambiará Y perder Puedo perder a Amy Vamos a ver Vale Ahora tengo reír Pero bien 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 Falta uno Una cápsula más Y consigo a Sonic Una cápsula más Y consigo a Sonic Rey ¿No es esto emocionante? Y ahora viene Rey Y dice como que Ay yo Sonic a pepe Vamos a ver Rey cálmate Rey tenemos cosas que hacer Uy No llego Han ¿Pero qué soy? Un mortal Soy Amy Eso sonaba más épico en mi mente Eso sonaba más épico en mi mente La verdad Han ¿Qué soy? Un mortal Salsa y Amy Amy La OP Dios santo Esto es simplemente Increíble No, no, no Cálmate Vale Hemos Sabido subir Salsa y esa palabra Es chiste siquiera Hemos logrado Subir Al punto más alto Vamos ahora A velocidad Ey, ey, ey Aquí Aquí entre nosotros Aquí Aquí algo Algo importante Oh Aquí estás Aquí estás Aquí estás Aquí estás Aquí estás Rey, ven acá Bien, bien Eso es Oh, ¿qué fue eso? What, what, what? Vale Oh, sí Dame Estos juntos Me encantan Aquí Tengo Harkon Mighty Pero no tengo Mighty Soy Ok Ustedes me entienden Uf Vamos a calmarnos Que la parejita Ha vuelto A las andadas Qué felicidad Qué feliz estoy Al final Todo, todo Así que ahí se encuentra Oye Creo que es la primera vez Que vengo aquí En mi vida Creo que es la primera vez Que vengo a este lugar Porque no me suena Esto se va a caer, ¿no? No, no se va a caer Este lugar no me suena Ay Ya sé dónde estoy Oh Ok What, what, what Corre, corre, corre No, no Eso fue Más aterrador De lo que ustedes piensan La verdad Vamos a cambiar acá Ay Porque cuando cambió Y dio un super saltote Con calma Con calma Con calma Que Hay problemitas Y no queremos tener Mayores dificultades Bien, bien, bien Tranquilos Relajados Bajamos Hemos hecho bolitas Y hemos llegado Al final No tengo suficientes anillos ¿Verdad? No, no tengo suficientes anillos Para enfrentarme al jefecito Y me iba a enfrentarlo con Super Sonic y Super Amy Pero al final como que no Al final como que Dios Es que Me va a empezar que Amy No pueda atacar Uy, no llego Simplemente tengo que esperar Simplemente tengo que Esperar De momento No puedo hacer mucho más Simplemente Esto Porque como ustedes sabrán Lo malo de este salto Es que es eso Que Puede hacer daño Si fuese Un ataque Que hiciese daño Sería demasiado Creo yo Pero también Sería súper útil No sé como un ataque Eso es Estamos cerquita 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 Bien Muy, muy bien Lo hemos conseguido Lo hemos logrado Y eso es Fantástico Amy Ha pasado a través Del acto Número 1 Muy bien Estoy muy contento Con esta serie Realmente Espero que a ustedes Les esté encantando Y acabo de tener en cuenta Que ahora viene El combate Contra la arañita Y en ese combate No me gusta tanto Si soy sincero Con ustedes Vamos a limpiar Por aquí Una cosita que tengo Listo Vamos a cambiar Por qué no A Sonic Para que él También necesita un poquito De amor Sonic Tiene que darle Un poquito de amor Le estamos dando Mucho amor Y mucho cariño A Amy Pero es que realmente Estamos muy felices De que Amy Finalmente esté acá Con nosotros En la manía Con calma A ver ¿Dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer Comandantes? Vamos a ir de aquí Muy bien De momento Estamos haciendo Las cosas Tranquilos Relajados Sin mayor problemas Sin mayor dificultad ¿Aquí tenemos algo? No Nada y nada Perdón por el posteso Y por poco rompo Con la cápsula Por poco rompo Con la cápsula Recuerden No No recuerden Que no hay que ir Hecho bolita Porque entonces Pillamos Bien feo No queremos Perder Ni a Amy Ni a Sonic La verdad Hace una bonita pareja Los dos Y que se mantenga Así Esperemos A ver Tenemos Muchos enemigos En esta área Solamente Sonic Puede atravesar ellos Como Oh no Sonic ya se huyó No Sonic se huyó No 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 hay que ir Hecho bolita No hay que ir Hecho bolita Porque ya saben Lo que dicen El que va Hecho bolita Pierde a su parejita Me salió Un buen Una buena rima Me salió Un buen verso Sin ningún esfuerzo Recuerden Ir en bolita Es malo Así que Vamos a paso lento Pero seguro Un paso Calmado Un paso relajado Un paso Porque ese Porque Amy Da esos Porque Amy Das esos Golpes No quiero dicho Vuelta Es que tengo miedo De que algo me pase Y pierda A Sonic o Amy Yo tengo un pavor Con eso Tengo un pavor Muy importante No No quiero eso De momento Simplemente hay que jugar De manera Calmada De manera Inteligente Oh mira Sonic es un buen Es un buen ataque Y hicimos a 33-12 Amy pasó Del largo del pollo Y entonces Cuando el pollo Se dio la vuelta Viene Sonic Y saca Le hace un ataque Por la espalda Que no es Un ataque muy Que te digas Uy Que valiente Le atacó por la espalda Pero Hey Funcionó Funcionó Y creo que al final De todo Lo que importa En ese combate Contra ese pollo Era Acabarlo La verdad Hemos acabado Con el Pasha Malvado Muy bien ¿Qué más hay que hacer aquí? No Me he caído Me he caído Ya no me he caído Uy Con calma Con calma Con calma Creo que por aquí De hecho hay Cápsulas Así que no quiero Porque yo sé que En esta zona Hay cápsulas ocultas En una parte muy específica Y no quiero Estas zapatillas de velocidad Como que sí Estas sí me llaman Fuertemente la atención No, 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 no No, no, no ¿Por qué? No, no quería eso No quería eso Ahora no tengo ni Ni a Ni a Ni Ni a Ni a Ni a Sonic Tengo A Knuckles A Knuckles ¿Sabes qué? Me la voy a jugar No, no, no No, no, no Me la voy a jugar Todo o nada ¿Cuál es la posibilidad De que me salieran Literalmente Los mismos personajes? Ahora te pierdo Un escurrillo En veces La vida no es como uno quiere En veces Solamente tienes que Que decir Challenge Básicamente En veces La vida no es como uno quiere O sea, ¿sabes qué? Simplemente voy a ir Con super Mighty ¿Por qué dije Mighty? Super Rey Y que sea lo que Ay, Dios santo He perdido toda esperanza Hemos perdido ¡Ah, mira! ¿Qué queremos toda esperanza? Eh 50-50 50-50 Eso Amy está más lejos Eso es malo Eso Eso es malo No, no tenemos acá Ninguna cápsula Justamente La última puerta que he saltado No hay ninguna cápsula En el otro lado Claro que sí Claro que sí Claro que sí Muy bien Muy bien Así se habla Así se dice A ver Rey ¡Y eso es! ¡Genial! Hemos recuperado Hemos recuperado A Amy y a Sonic ¡Ay, qué bonito! Dios santo Están jugando con mi corazón De una manera horrible Están jugando con mi corazón De una manera No quiero que Amy Tampoco quiero que Sonic Ni Amy se separen Porque ese es el chiste Porque ese es el chiste de la serie Por eso se llama Sony Amy Manía No se llama Sony Amy Manía Y los demás Así que vamos a ver Vamos por acá Tranquilos Relajados Y evitar Y evitar 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 Hacer cositas Para acá Dios, Dios, Dios No quiero perder Ahora esto Porque me dejé llevar Soy sincero con ustedes Me he dejado llevar Pensé que ya no teníamos esperanzas Y por ende Básicamente Lo que hice fue Eso Un acto de desesperación Total Uy Por poco Por poco La vendré ¡Ay, Dios! ¿Qué me está pasando? Dios santo ¿Qué es esto? ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! A ver ¡Calmémonos! 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 Vamos bien ¡Ay, Dios santo! Creo que me va a dar un infarto Con esto Hemos perdido A Sonic y a Amy De no sé cuántas maneras ya En este video Y los hemos recuperado Hemos siempre Sabido Cómo recuperar Sabes que voy a cambiar a Sonic Porque con Amy está siendo Más que nada muy complicado Este enfrentamiento Un golpe Es que estoy haciendo el peel out Con Super Sonic Y es complicado Es algo que estoy muy acostumbrado A la verdad Aquí simplemente Aquí tengo que esperar ¿A qué? ¿Listo? ¿Bien? ¿Otro golpe? ¿Otro golpe? No, no te Oh, sí Creo que te diste un par de golpes Importantes ahí Es... No, no, no No, no Por poco Por poco Simplemente hay que mantener la calma Recuerden lo que dice Un viejo proverbio chino En veces simplemente Hay que decir Chale En veces la vida no es como uno quiere Y hay que decir chale Y yo he dicho chale Y por decirte tanto chale Perdimos a Amy y a Sonic Como Tres veces Tres o cuatro veces Los perdimos Y todas esas veces Los hemos recuperado Y los dos Se han reencontrado Al final Es que me hicieron un video Muy, muy bonito Me ha encantado La verdad Ay Dios Me ha encantado Así que sí Espero que te haya gustado Muchísimo, muchísimo El video del día de hoy Y ahora sí que sí Con todo esto dicho Juan de Tren se despide Y... Chau, chau Chau, chau Chau